Es la última, asciende de conciertazo, os quiero oír, vamos a ver. Bueno, ¿cuántas algo? Nada. Nada de esto fue un error, nada fue un error. Nada de esto fue un error, nada fue un error. Nada mal, no fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entregará? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. ¡Oh! 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 Me dijo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú y tú. No dejaste pasar, no quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. ¡Oh! ¡Oh! Nada fue un error, nada de esto, nada de esto fue un error. ¡Oh! Como ayer, cuando viniste, tú y yo. No quisiste callar, hace que la diferencia en el fuego y el azar. Quién te mira y quién se entrega y nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. El último fluviómetro de la noche.